Bueno, tengo acá un libro de Seneca, Seneca que vivió, un estoico que vivió ahí por el siglo I, vivió a caballo, nació en el IV a.C. y murió en el 65 d.C., nació en lo que luego sería Córdoba, justamente, Córdoba, pero Córdoba del Imperio Romano, como provincia del Imperio Romano. Y, bueno, como localidad del Imperio Romano. Y, ya ves que a estas alturas me fallan. Y escribió este libro que se llama De la cólera, de la cólera, ¿no? De la ira. Y, como todo estoico, como todo estoico, trabaja el tema de la ira, porque tenemos que empezar diciendo que hay una diferencia entre emociones y sentimientos. Las emociones serían aquellos impulsos que vienen muy desde dentro, que no están necesariamente provocados por una reflexión previa, que simplemente te surgen ante una circunstancia. Podemos tomar como ejemplo los animales. Por ejemplo, un perro. Un perro se enoja, se enfada. Un perro tiene ira. O sea, vos podés provocar a un perro y el perro se enoja. Y el perro, imagínate que no es que es un premio Nobel y que está dentro de esa cabeza pensando miles de teorías. El perro es simple. Tiene pensamientos, como la mayoría de los animales de índole media o superior, piensan, es decir, ilvanan cosas, relacionan que vos sos el amo o que el otro puede llegar a ser un antagonista o que este le quiere quitar la comida. Más allá de reacciones básicas como puede tener un insecto, el perro tiene una elaboración, tiene una memoria, se acuerda de vos, cuando te ve otra vez, ¿no? Puede cambiar con el tiempo si lo empezás a maltratar. Entonces, tiene una elaboración. Pero nosotros también tenemos esa parte, esa parte de emociones repentinas, pero nuestra elaboración es más compleja. Entonces, nuestra elaboración hace que nosotros convirtamos las emociones en sentimientos. Entonces, una emoción como la tristeza, ¿no? Esa congoja, esa angustia, la vamos transformando en un dolor que nos puede durar 20 años. De la misma manera, la ira que te provoca, no sé, que alguien te quite algo que tenías en ese momento, que se te niegue un placer, ¿no? Que no puedas hacer algo a lo que ibas, por ejemplo, querés dormir y no te dejan dormir, querés comer y te impiden por alguna razón comer. Es decir, alguno de esos placeres naturales que tenías en vista no los podés completar. Entonces, surge la ira. Eso a nosotros nos preocupa. Nos preocupa porque tenemos la sensación que se nos va de las manos. Nos parece que la ira es algo que nos puede llevar a cualquier parte porque no sabemos ni de dónde vino. Entonces, la elaboramos en forma de sentimiento para poder, es decir, la pensamos y le buscamos causas. Estoy enojado porque Pulano me dijo tal cosa. Y de esa manera pensamos que vamos a tener control sobre la ira. La cuestión es que las emociones no se pueden controlar. Al igual que un perro no controla su reacción, o un león, o un pajarito se asusta cuando, no sé, le apareces de repente. Bueno, el ser humano también tiene ese tipo de reacciones, que van desde la tristeza, la alegría, la ira, ¿no? Entonces, vos encontrás algo apetitoso y te pones contento y después pensás, ah, me puse contento por esta razón, pero te viene eso. Entonces, yo preparé acá, como siempre, con cartas, pero unas cartas que son de mitología griega. Este es el dios más antiguo de todos. Le llamaban Eros. Aquí dice, ¿puede la ira contenida desembocar en un trauma? Claro que sí, claro que sí. Ahora lo vamos a plantear eso. Entonces, este es Eros. Eros es Cupido, el dios del amor. Es el dios primero, el primero de todos. Decía Platón que primero que todo apareció ese deseo primordial. Eros. Este Eros le llamamos Cupido porque nos sorprende, nos arroja la flecha y nos enamoramos. Entonces, nos pone nervioso que algo de la nada te pueda hacer encantar con otra cosa sin que lo controles. Y por eso le llamamos caer enamorado, ¿no? Falling in love, ¿no? Como caer dormido. Entonces, hay dioses que tenían los griegos que son muy espontáneos, como Pan, el dios Pan, que da origen a nuestro diablo. Si te fijas, tiene patas de cabra. Originalmente tiene patas de cabra, porque es cabruno, y tiene cuernos como una cabra. Entonces, acá en España hay un dicho que dice, estás como una cabra, estás loco. Porque Pan, justamente, una de sus emociones es el pánico. Él gustaba ponerse detrás de las piedras. Cuando pasaba algún transeúnte por algún camino, él repentinamente aparecía y pegaba un alarido brutal. Imagínate, el pánico que te daba, te subía la adrenalina, el alma te salía del cuerpo, te daba tres vueltas y volvía a entrar. Entonces, esta energía es la energía de la tierra. Esto es mis ganas de comer, de dormir, de tener sexo, mi enojo, mi tristeza, mi alegría, y esa sensación de que yo no controlo esto, me pone nervioso. Este tipo me puede salir de cualquier piedra. O sea, en cualquier momento yo puedo pasar de estar, entre comillas, normal, a estar mal, ¿no? O bien. Y eso me pone nervioso también. Porque si yo no controlo mi alegría tampoco, me pone nervioso, que dice, es como el pombero. Exactamente, Pan es como el pombero, sí, sí, sí. ¿Qué sería el pombero, Pablo? El pombero es un personaje de la mitología popular, entiendo que de la Argentina, y que tiene estas características también. No me acuerdo exactamente qué forma tiene, pero recuerdo que tenía esas características muy, como se diría, tónicas, muy de la tierra. Claro. Perfecto. Y es Calica que dice, sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aparecen nosotros, como seres, como somos mamíferos superiores, que nuestra complejidad de pensamiento supera al de un perro, en la mayoría de los casos. Entonces, intentamos controlar esas emociones. ¿Qué hacemos? Lo mismo que hizo este hombre llamado Urano. Urano era un dios, y lo que él decidió hacer, como era un dios estelar, era el tipo de las estrellas. Él no quería ensuciarse. Era perfecto. Entonces dijo, yo no puedo. Ah, ahí pone, es la versión argentina del chupacabras. Ah, ok. Ahí está. Pan es todo, tiene relación, ¿verdad? No lo sé, no lo sé. Si pan tiene relación con la palabra pan, en el sentido de total, como pan americana, pan, sí, no lo sé eso. Ah, ok. Entonces, tendemos a controlar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo Urano? Urano dijo, yo soy el dios del cielo, yo no me puedo ensuciar de esta manera. Era, él tenía una esposa, que era nada menos que la Tierra, ¿no? Gaia. Que, que en realidad, era su hermana. No, perdón. Era, él era el hijo de la Tierra. Ah, sí, el hijo de la Tierra. Era su madre. Era su madre. Pero a él no le gustaba el tema de la Tierra y se quedaba ahí arriba en el cielo como diciendo, yo no me enojo, yo no me preocupo, a mí no me da angustia, a mí no me pasa nada de todas esas cosas. Entonces empezó, vos que sos astrólogo, conocés a Urano, empezó a vivir en un plano de ideas, donde él todos los días tenía hijos, hijos de todo tipo, y no le gustaban. Esos hijos eran distintos dioses, o titanes, que a él le parecían feos, porque el ser humano tiende a no querer sentir esa ira, y empezamos a crear esa imagen de, esa máscara de perfección. Entonces nos encontramos, buenos días, doctor, ¿cómo le va? Oh, mí muy bien, ¿y usted? A mí también, que está teniendo un buen día, exactamente. Es decir, esta cosa respingada, que a todos nos molesta, porque todos sabemos que es falso. Claro. Y nos da ganas a veces de agarrarle el cuello al otro, sacudirlo, decirle, escúchame, claro, expresá lo que sentís, mostrame el ser humano que hay detrás de eso. Hay gente que para hacer esto, por ejemplo, cuenta chistes. Está el chistoso, el que todo el día está haciendo, ajajá, que no sé qué, te conté, ajajá. Y nunca podés hablar en serio con esa persona. Nunca podés tocarle la fibra, lo que le duele, lo que le pasa, porque eso implicaría que él reconozca que hay cosas que no controla. Entonces, como no las quiere ver, él te crea la máscara del chiste, gracia, lo vista. De la misma manera, está la máscara, no sé, del culto, ¿no? Del estudioso y todo, como te digo, habla así, porque según la psicología transpersonal, esto... Y esa es otra máscara. Y así, profesiones, ¿no? Uno puede hablar en jergas de distintas profesiones y estar ocultando. Es el ejemplo de Flanders, por ejemplo, de los Simpsons. A veces la religión es una buena manera de ocultar emociones, ¿no? Entonces, no, nosotros nos hemos entregado a Cristo, por lo tanto, nosotros estamos ahora en puro amor, con la nueva era, con esto de que estamos acá volando, lo que es, siendo, ¿no? El universo me mueve, todo fluye a través de mí, la hermandad universal. Eso, todos sabemos que es falso. Y eso trae problemas, trae problemas, porque te estás dejando fuera algo. Y todos lo saben. Entonces, Urano, como tanta gente en este mundo, como nosotros mismos también en muchas ocasiones, ¿qué hacía? A los hijos los enterraba en la tierra, en la tierra, en su madre, en realidad, ¿no? Y la tierra ya estaba hasta acá. Estaba harta, como diciendo, como si la vida te dijera, escúchame, no podés engañarte, ¿no? Llega un punto que esto no da para más. Porque a él le molestaba que hubiera algo más fuerte que él, el destino. Estas son las moiras, las tres moiras, las tres viejas hilanderas que están en tantas culturas como los vikingos también, son las que dicen, ahora, Leo, tristeza. Y te agarra una angustia, que te morís y no sabés ni por qué. O te empezás a enojar, te levantaste esta mañana cruzado, todo te cae mal, todo te molesta. Pero no que vos digas, estoy enojado porque me habló mal fulano. No te habló nadie mal, eso es peor. Eso es peor. Es peor. Porque vos no sabés por qué cuernos estás teniendo ese carácter. Eso nos pone muy nerviosos. Entonces, intentamos buscar explicaciones. No, es que estoy constelando un arquetipo del inconsciente colectivo, y que ahora lo voy a trabajar. O una configuración astrológica. Claro. Son todas explicaciones que evitan que vayas hasta la médula. Entonces, ¿qué pasó? Esta mujer, Gaia o Gea, se cansó. Se cansó. Entonces le dijo a uno de sus hijos, llamado Saturno Cronos, Saturno para los romanos, ella forjó de la Tierra una hoz, así una guadaña, y le dijo, mira, anda y cortálelas a tu papá, los genitales. Porque esto de estar creando todos los días cosas que no le gustan, esto de estar desconectado, está allá arriba, está allá arriba siempre molestando, vamos a bajarlo a Tierra. Entonces, esto es el tiempo. El tiempo te desnuda. O sea, vos podés crearte la máscara de que yo nunca me enojo, yo medito, y yo repito el mantra tal, y estoy en un estado perfecto. No. El tiempo se te ríe. Hay una película que trabaja Denzel Washington, el actor afroamericano, que se llama algo así como posesión o algo por el estilo. Y es una película donde hay un espíritu que va pasando de persona a persona, que es un diablo, es el demonio. Y él es el policía que lo quiere atrapar al asesino, pero como el espíritu va pasando de persona a persona, siempre lo evade. Y el espíritu canta cada rato esta canción. Dice, Time is on my side. Yes it is. Que es de los Rolling Stones. Que dice, el tiempo está de mi lado. Sí lo está. Como diciendo, vos me querés agarrar a mí, yo soy el diablo. El diablo sabe por, diablo más sabe por viejo. Entonces, la idea es que el tiempo siempre te va a agarrar. Siempre te va a agarrar. Va a haber un momento en que tu máscara afloje y te enojas. Y te enojas. Y no vas a poder explicarle a nadie por qué te estás enojando. Ya se te acabaron las explicaciones. Y te vas a tener que enfrentar con el hecho desnudo de que te enojas. Y lo peor es que no te enojas vos. El enojo te aparece. Eso es lo más aterrador. Entonces, es darte cuenta que estás a merced de estas mujeres, las moiras, que te dominan por completo. Entonces, cuando le corta los genitales, los arroja al océano, y del océano nace Afrodita, la diosa del amor, no Venus, la diosa del amor. Es decir, de ese acto que parece tan horrible, en realidad sale la belleza. Porque antes, ¿qué teníamos? Teníamos este tipo de belleza. Una belleza, que vos manejás ese lenguaje, acuariana. Es una belleza perfecta. tan perfecta, tan perfecta que no es de esta Tierra. Entonces, son esas personas que las vemos tan perfectas, en su máscara de maravillosa, esa actriz, ese actor, que parece que todo está bien siempre, y sonríen. Pero en realidad le está pasando de todo por debajo. Entonces, cuando bajas a Tierra, o cuando la vida te baja, porque Saturno, Cronos, te corta los genitales, con el tiempo, gastándote, te gasta, te dice así, vamos a competir, a ver quién aguanta más, yo aguanto más, te va a decir Saturno. Y sale Venus, sale la belleza, sale una armonía que no pensabas. Entonces, en ese momento, empiezan a aparecer. Y perdón, Pablo, perdón, Pablo, sale la belleza, y sale con la belleza, ese arte, esa creatividad, esa reinvención, que tiene Venus también, provocada también por ese mismo Urano, en algún punto, de esa creatividad, y esa cosa, porque bueno, son los genitales de él también, en algún punto. Son los genitales de él, es decir, hay, como vos decís, esa profundidad trascendente, es decir, hay, el fin, es mezclar, la profundidad del ser humano como tal, o sea, no hay que negar, eso que tenemos, de poder darle vuelo, a las emociones, pero hay que bajarlas a tierra, porque en el ansia de darles vuelo, de crear sentimientos, nos perdemos, por ejemplo, me enamoro de alguien, y empiezo a elaborar, el amor que siento por ti, es eterno, porque eres como el cielo, y como el sol, que deslumbra mis días, llega un momento que, te has perdido a este, mira, te has perdido, lo tenemos por acá, se me perdió, bueno, se me perdió, acá está, a Eros, a Eros, y has perdido a Pan, es decir, esa vez primera que hiciste el amor, con esa persona, estabas en un estado, pero que, no se describe con palabras, es pasión pura, pasión, entonces, la pasión se vive pasivamente, ¿no? las emociones te viven, pero después, nos enganchamos con elaborar el amor, entonces, cuando hablamos de la ira, es lo mismo, cuando nos encontramos con la ira, nos preguntamos, ¿cuál es la función de una emoción? Bueno, son los constituyentes, de nuestra parte, podríamos decir, biológica, que nos permiten funcionar, entonces, el perro se alegra, se pone contento, y mueve la cola, cuando algo sale bien, cuando consigue lo que quiere, cuando se divierte, y como te digo, el perro no está ahí, elaborando nada complicado, simplemente son emociones, que le vienen, sirven, para que él pueda sobrevivir, entonces, de la misma manera, la ira, cuando alguien le quita la comida, tiene como fin sobrevivir, nosotros le hemos puesto una capa encima de eso, y nos complicamos, porque lo que al perro le dura tres minutos, el perro se pelea con otro perro, y lo ves con los dientes así, enfadado, matándose, y a los diez minutos, está moviendo la cola como nada, nosotros no, nosotros no, porque convertimos la ira en rencor, convertimos, lo que es una emoción de momento, que te servía para defenderte, te viene a atacar a alguien, vos qué haces, te enfadás, reaccionás, o tenés algo, vos en tu mano, y estabas disfrutando de eso, viene alguien y te lo quita, y vos te consternás, o algo, porque es una reacción natural, es cualquier ser humano, tiene, hay que poner, es negativo sentir ira, o es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de defensa, de autopreservación, el problema, es cuando nosotros le damos vuelo, y lo convertimos en rencor, que ya deja de ser funcional, porque lo que debías sacarte de un problema durante unos minutos, por ejemplo, o durante, no sé, 15, 20 minutos, cuarto de hora, ahora se convierte en, no sé, media vida, media vida que vivís odiando a alguien, por ejemplo, entonces, ahí nos hemos ido, tengo una consulta Pablo, ¿se puede hacer el efecto inverso? Es decir, generar ira, desde el rencor, desde el pensamiento, ir a alborotarte. Mira, para dar un ejemplo, así más gráfico, podemos pensar en esto, en el océano, a veces hay olas, imaginemos en el océano profundo, hay olas, y de repente también hay viento, en una tormenta, ese viento puede levantar la espuma de las olas y hacerte un remolino por ahí arriba y la cosa vuelve a caer. Entonces, ese viento puede tranquilamente agarrar así agua y hacer una turbulencia que te puede, puede recorrer, no sé, medio océano dando vueltas. Entonces, sí, los estoicos, estos, estos hombres, pensaban que una cosa es el patos, las emociones, la pasión, el patos, y otra cosa es la fantasía. La fantasía es la elaboración que hacemos sobre el patos. Entonces, la fantasía es como ese aire que agarra el patos, lo levanta y dice, esto me sirve, esto me sirve, y arma un rencor que te dura toda la vida. Claro. Como cuando hablamos también con temas como el miedo, ¿de qué te sirve el rencor? Te sirve porque es conocido y lo controlás vos. Vos sabés cuánto, cuánto lo vas a levantar, cuándo lo vas a aflojar un poquito para volverlo a levantar mañana, ya lo conocés, ya conocés el mecanismo, dónde se te tensa, ya sabés por dónde va a ir. En cambio, la ira no. La ira, las olas, vos no las controlás, levantan cuando quieren. Entonces, eso pone muy nervioso, por eso le damos esa elevación. Entonces, ¿qué decían los estoicos? Decían, la ira, no la podemos evitar, ¿no? La ira como emoción. Ocurre. Es propio de los animales. Eso le llamaban la parte animal del hombre. Ellos decían que los hombres tenemos una parte mineral, una parte vegetal, una parte animal y una parte, como digamos, espiritual, el nus. Los animales, los perros, por ejemplo, tienen mineral, vegetal y animal. Y ahí no pasa. Tienen una mente, pero no una mente tan profunda como nosotros. Entonces, los estoicos se basaban en desarticular la fantasía. Decían, si con la fantasía nosotros levantamos esa agua y armamos un lío que te dura seis meses, eso lo podemos desarticular. ¿Qué nos va a quedar? Decía el estoico, idealmente, nos van a quedar olas, nada más, que a veces levantan y después bajan. Y otra vez levantan y bajan. Las querés eliminar, es imposible. Es imposible. Porque son biológicas, son parte de la naturaleza humana. Entonces, si vos vas en un atasco de tránsito con el coche y otro se te cruza adelante, y te agarra una cosa así, hasta ahí es la ola que levantó. Te agarra una cosa así porque el otro te quitó el espacio, no sé qué, se te cruzó de una manera. Ahora, donde entras con la cabeza a partir de ahí, este que se cree porque a mí me lo va a venir a hacer, ahora, justo ahora que yo estaba, no sé qué, bla, 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 y encima se contrapone con pero si yo soy un tipo serio, un tipo que hago meditación, ¿cómo me voy a estar pasando? Eso te puede tener, no sé, años y encima acumulas ese torbellino y cuando llegas al trabajo cuidado, porque te decapitas a cualquiera. Sí, sí, total. Entonces, fíjate, fíjate, que una cosa que debería haber durado tres minutos, ahora llegas al trabajo y producís un caos y que la gente del trabajo a su vez va a quedar tensa y va a provocar más caos, entonces vivimos en una sociedad de espuma. Esa espuma se puede disminuir. Si querés hablar de o cómo. Sí. Bueno, 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 pero pará porque por ahí la respuesta a cómo disminuirla va a colación a la pregunta que te voy a hacer. No me acuerdo quién había, se había pasado una pregunta por allí que decía con el tema de los traumas y nos pueden dar traumas y el trauma en algún punto me imagino que viene por ese eso de no poder manejar lo psíquico de esa bronca o cómo lo ves lo de lo del trauma. El trauma es esto que decimos es una espuma permanente. Que no la hace manejar, ¿no? Que no lo que no lo puedo disolver, que no lo puedo Claro, es algo que mira, yo siento ira de repente, me enfado por algo, me enojo, no sé, se me desenganchó el micrófono, me enojé. Ahora, eso lo empiezo a elaborar, empiezo a elaborar, empiezo a elaborar y se constituye en algo que ahora es permanente en mí, lo uso para todo. Entonces, bajo esa perspectiva empiezo a mirar en retrospectiva las cosas que me han pasado, las iras que he tenido y las empiezo a entender como un error, como algo negativo, como algo que me pasó. Entonces, normalmente atribuimos a alguna causa que no es causa en realidad de nuestro problema actual. Es decir, ese atasco de tránsito me traumó, me traumó. ¿Qué quiere decir que me traumó? Que a partir de ahí yo empecé a elaborar un problema donde no lo había. El atasco de tránsito no me traumó, provocó una emoción y eso fue todo. Yo quise arrastrar eso y convertirlo en más. Ejemplo, mira, por ejemplo el abuso infantil, que es un tema muy peliagudo. Imaginemos algo suave, no que haya una cosa muy así como controversial, sino una niña que es, no sé, acariciada en exceso por algún pariente. Mientras la niña no le cuenta nada a la madre, no hay ningún trauma. El trauma empieza a ocurrir cuando la madre le dice, ¿qué? ¿Que te hicieron qué? Tal cosa. No, eso es terrible porque, entonces la niña empieza a darle vueltas a crear ese aire que levanta y entonces sus emociones empiezan a revolver más porque con ese aire levanta las olas, ¿no? Y eso lo va a hacer por el resto de su vida. Ahora va a ser una chica abusada el resto de su vida. La diferencia entre ser una chica abusada y no serlo es que ahora levantó todo esto. Entonces, ahí va la fantasía. Un estoico no permitiría que eso ocurra. Un estoico no se definiría como un abusado por el resto de su vida. No diría, sí, estuve en Guantánamo y me abusaron los policías que estaban ahí, los militares, me pegaban y qué sé yo. El estoico te diría, estuve en Guantánamo, me pegaron, punto. Mira, acá me quedó el machucón. ¿Listo? No diría, no, no sabés lo mal que lo pasé porque me sentí vejado. Eso es levantar más emoción. Entonces, la ira no es mala. La ira es una emoción humana que nos permite reaccionar ante situaciones, evitar peligros, defendernos de problemas o de circunstancias problemáticas que pongan en riesgo a nuestra vida, ¿no? O que te quiten la comida, como decíamos esas cosas. Pero elaborar sobre eso y ahí entra la cultura. Si culturalmente está mal que alguien toque la bocina del coche detrás tuyo cuando tu coche está parado delante en un atascamiento, a vos te va a enfadar. Vas a crear, vas a levantar vuelo. Pero en otros países donde todo el mundo toca la bocina, eso no es problema. Las emociones están tranquilas porque es normal que todos toquen. Por ejemplo, acá en España es muy raro que toquen la bocina. Está como prohibido, no podés andar tocando a menos que sea justo o necesario. En cambio, por ejemplo, en la Argentina yo me acuerdo que todos tocan bocina todo el tiempo. Entonces, la reacción va a ser distinta. Un tipo acá donde le toques la bocina se pone como loco porque es una cosa extraordinaria. En cambio, en la Argentina le toca la bocina y es una cosa más. Y Pablo, volvemos, creo que siempre a lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, después de de esta situación me enfado por ahí hasta lastimo al otro, o sea, porque me bajo y agarro el cogote, porque le grito a alguien, porque maltrato a alguien, por lo que sea. Y después está en el reconocimiento de eso, ¿no? Que eso, bueno, es como otra cosa que ahí entra en juego la personalidad de uno y el desestructuramiento también que tenemos que hacer para llegar a eso y ahí ¿qué pasa con la emoción? ¿Se vuelve a conectar con la emoción o sigue todo el mental, ¿no? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo ves? Cuando deshacés esa nube a través del cuestionamiento, a través de, ese es el cómo. Cuando yo me enfado y empiezo a levantar vuelo, no, porque qué se cree, este que me tocó la bocina atrás, pero al final qué se cree, que yo empecé a manejar ayer, bla, bla, bla. Ahí, si tenés una educación para esto, ¿no? O estás viendo esta charla y después se te ocurre, te acordás de esto, lo que vas a hacer es cuestionarte, ¿es para tanto esto? Realmente, ¿qué hizo el hombre este? Me tocó la bocina. ¿Es conmigo el problema que tiene? ¿O toca la bocina siempre así? O quizás es un tipo que es muy primario. Empezás a desestructurarlo, a desestructurar, a través de la razón, a través del análisis, y empezás a desmontarlo y a darte cuenta que es una tontería, que el tipo quizás le ve la cara y dice, este tipo va en otra totalmente, ni se enteró que yo estoy, no es conmigo. Entonces vas aprendiendo a bajar. Cuando eso lo haces frecuentemente es disolver la fantasía. La fantasía que se creaba, fantasía es fanta, como fantasma, lo que se te aparece. Ya no se te aparece más. Ahora lo único que queda es lo que hay, la emoción. Es verdad, te levantó ira, te dio adrenalina, y eso pasa. Cada vez va a ser más tranquila la ola, porque vos estás acostumbrado a que la ola levanta, pero con el aire la levantabas más y más, le dabas un torbellino así. Ahora no, ahora va a ser un vientito, una espumita y vuelve a bajar. Y cada vez más. Entonces, se empieza ahí a interiorizar. Mirá, hay una historia muy corta del hinduismo, del hinduismo. Un día había un rey que había desarrollado un poder extraordinario por hacer autoridades, Yalandhara se llamaba, y entonces decidió atacar a Shiva, ¿no? Le habló mal a Shiva. Entonces Shiva se enojó muchísimo y creó un monstruo horrendo, capaz, producto de su propia ira, capaz de atacarlo y matarlo al Yalandhara. Pero Yalandhara era muy vivo, entonces le dice a Shiva, señor Shiva, por favor, protégeme. Y hay como una especie de protocolo que si vos le pedís a un dios que te proteja no se puede negar. Entonces Shiva dijo, bueno, está bien, te protejo. ¿Y ahora qué hago con el bicho este que cree? Porque ese bicho estaba desesperado por comer, estaba hambriento, era la ira. ¿Cómo se llamaba Pablo el bicho ese? Kirti Mukha se llamaba. Kirti Mukha. Mukha quiere decir cara y Kirti Gloria. La cara de la gloria. Ahora te explico por qué. Kirti Mukha. Entonces Kirti Mukha se da vuelta hacia Shiva y le dice, ¿y ahora qué hago, maestro? Dice, ¿qué como? Entonces Shiva no sabe qué decirle porque, claro, una ira desbocada es una ira que puede atacar a cualquiera. Entonces le dice, hace una cosa, dice, comete a vos. Entonces el tipo empezó a masticarse las piernas, después la barriga, hasta que le quedó solo la cabeza. Y le dice, bueno, para ahí, para ahí. Y de hecho, ¿sabes qué? Te voy a poner en todos mis templos para que todos los que vengan te vean y no puedan entrar a los templos a menos que te saluden. ¿No? Porque por eso te llamás ahora cara de gloria. Entonces, ¿qué nos muestra esa cara de gloria que es igual a las gárgolas? Cuando vos vas a una catedral gótica, antigua, sobre todo acá en Europa, suelen tener gárgolas. Que son unos bichos así, con cara de dragón. Que normalmente estaban hechos para el desagüe. Era el desagüe. Solo que tenían forma el gárgola. Sacaban agua por la boca porque caía el agua de la lluvia. Justamente, gárgola viene de gárgara, de largar agua. Pero eran horrendas. Eran horrendas. Y además de gárgolas, con el tiempo también se empezaron a hacer figuras que hacían cosas raras, como tener sexo, tocarse partes medio íntimas, en estatua, todo ahí arriba. Entonces, era raro. Vos entrabas, te acercabas a una catedral y veías monstruos horripilantes y gente o bichos que estaban haciendo cosas sexualmente raras. Entonces, es la misma idea de lo de Shiva. Es cuando vayas a entrar al templo de Shiva o a una catedral, eso es lo que te da la bienvenida. Te hace acordar eso, ese caos sos vos. Claro, esas son tus emociones. Vas a entrar a este templo, pero no entres como que sos el San Francisco así. Eso, eso está con vos, no te lo olvides. El problema es que nosotros en nuestra cultura pretendemos vivir de esta manera, así, simpáticos y bonitos y nos olvidamos que aquí está el amigo detrás. Esto es la gárgola, esto es Kirti Mukha, esto es Kirti Mukha. Entonces, por eso Shiva te dice, fíjate que Shiva se enfada, se enoja mucho. Una vez cuando murió su esposa, se quitó un pelo, lo arrojó contra el suelo y ahí creó el monstruo, el monstruo, el otro monstruo. El otro, Mirabhadra, Mirabhadra, el que tocaba con la cabeza al cielo y que destruyó a todos. Es decir, Shiva se enoja, los dioses se enojan, Zeus se enoja, todo el mundo se enoja, a menos nosotros que queremos ser civilizados, porque se nos vende la imagen de que tenemos que ser señoritos y llevarnos bien. Entonces, cuando hacemos eso, el tiro nos sale por la culata. En la época victoriana, inglesa, eran tan pulcros y tan puros, tan señoritos y tan perfectos, que después se le empezaba a salir la emotividad por cualquier lado. Entonces, por ejemplo, después les parecía que las patas de los pianos y de las sillas había que taparlas porque eran obscenas, porque les hacían acordar a piernas de mujer. De hecho, fíjate que las hacían así. No hacían patas rectas, tenían un contorno. O sea, cuando vos bloqueas la emoción sale por cualquier parte, te sale así, por los poros. Sí. Por los poros. Entonces, ¿es sensato bloquear la emoción? ¿Sabés qué hacemos a veces para poder expresar una emoción que de otra manera no podemos expresar como la ira? Bueno, nos vemos en una película de guerra, nos vemos ahora que está de moda esta zoo, esa que torturan a la gente. Ah, esa no sé, no la vimos, no. Yo no la vi tampoco, pero sé que trata de eso, de un tipo que agarra a algunas personas y las empieza a torturar constantemente. Entonces, qué bueno. Esas emociones, esas emociones, como no nos animamos a vivirlas, nosotros las tenemos que vivir de prestado. Claro. Entonces andamos, fíjate lo que hacemos a veces, mirá este detalle, enfadamos a la gente a propósito. Claro. Porque es la única manera de seguir en contacto con eso porque sabemos que lo necesitamos sin vivirlo yo. Entonces yo te enfado a vos, te hago enojar, sé donde te duele, te digo ahí para que te saltes como leche hervida y te digo, ah, Leo, qué troglodita que sos, mirá que te vas a enojar por eso. Sí, porque de hecho hay personas que viven como enojadas siempre y ellas, esas personas están como normales, ¿no? Y uno, viste, es como, bueno, date cuenta un poco y lo que pasa es que es lo que hablábamos, ya hay una personalidad dura, armada, y que es solo lo que se reconoce, ¿no? También. Es que mirá, el que se enoja siempre y el que no se enoja nunca son el mismo. Total. Sí, el que se enoja siempre está siempre montando un personaje para que no le aparezca el enojo espontáneo. Él se subió, él dijo, a ver, a ver cómo es esto del enojo, lo captó la primera vez que le pasó y lo copió, lo reprodujo. Entonces, él reproduce enojo para que nunca caer en el enojo verdadero. Entonces, siempre está, vos lo ves y es más o menos siempre el mismo. Sabés de qué va a saltar, de qué se va a enojar, cómo reacciona, hasta te causa gracia de tan grotesco que es. Es como que inconscientemente quiere domar ese enojo provocándolo en algún punto, ¿no? No dejándose sorprender, ¿no? Eso es, no dejándose sorprender. Porque ese es el tema. Lo que Urano buscaba evitar era la sorpresa, ¿no? La sorpresa de lo tónico, de lo de la Tierra, ¿no? Esa cosa de su esposa, Gea, Gea, que era su, bueno, era su madre, en realidad, la madre Tierra. Sorprende la madre Tierra con lo que sea, con todo tipo de emociones. Entonces, mirá qué bonito que es poder expresar la ira, estar en un marco donde la puedas expresar, donde yo vea que te disgustás por algo. Entonces yo digo, mirá, es humano, qué bueno. Quiere decir que yo también me puedo disgustar y puedo expresar mi humanidad. pero cuando vos vas a una iglesia, no, ahí no podés expresar disgusto, no, hermano, está bien, está bien. Claro. Dejó la ventana abierta, te estás congelando, no, hermano, no hay problema, no hay problema. Claro. Y lo querés matar por adentro, pero no se lo vas a decir. O en ambientes donde hay jerarquías, sí, señor capitán, perfectamente, claro. Aceptás cualquier cosa, todo te parece bien, que te pise en la cabeza, pero por dentro te estás muriendo. Perdón, Pablo, ¿y qué pasa si había otra preguntita que por ahí vi, no me acuerdo quién era, pero decía, ¿me puede provocar una enfermedad estar tan enojado y no poder, digamos, como que eso fluya en algún punto o viene por otro lado eso? No, por supuesto que sí. De la misma manera que todos tenemos la experiencia de que nos hemos puesto nerviosos por algo, ansiosos, y se nos cierra el estómago, te puede dar acidez, no sé, es acullido en la piel, te enojas y se te quedan los ojos así colorados y tensa la garganta, los hombros, lo que fuera. Todo eso sabemos que hay una somatización, el cuerpo, mente y cuerpo son la misma cosa, ¿no? Reaccionan en conjunto. Entonces, por eso es que cuando vos relajas el cuerpo, estirando lonos en el yoga, por reflejo la mente tiende a bajar también. Entonces, sí se puede provocar una enfermedad. Si vos te sometés continuamente a alegría continua, sin parar, o más que alegría, la alegría es una emoción que aparece y se va, pero vos le das más vuelo, decís felicidad. Entonces, felicidad, estoy contento todos los días, felicidad, 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 felicidad. hay gente que ha muerto de exceso de felicidad. Encontrar a un ser querido que hacía mucho tiempo que no veía, se muere de un paro cardíaco. Es verdad. Porque las emociones, ¿cuánta gente mayor lo sorprendes con un regalo que, no sé, papá, mira lo que te traje, lo mataste, lo mataste. Entonces, las emociones hacen eso. Los sentimientos son lo mismo, pero diluido. Diluido para que duren el tiempo y no te haga tanto daño. Entonces, normalmente el rencor no es tan potente como la ira, la depresión no es tan potente como la tristeza, ¿no? O la felicidad no es tan potente como la alegría. O la alegría es, ¡ah! ¡Qué contento estoy por esto! ¿Qué pasó? Y la felicidad es, ¡ah! Estoy bien, pues estoy contento, estoy bien, estoy bien. Eso te puede tirar todavía. ¿Tenés algún libro así para recomendar de estos temas? Perfecto. Los estoy con eso son maestros. Son maestros. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Si uno quiere leer algo, bueno, específicamente de la ira Seneca. Seneca tiene este libro que es de la cólera, pone, ¿no? De la ira, ahí abajo. Pero, que se puede conseguir en internet, se descarga. Pero también, cualquier libro de los estoicos, como por ejemplo Marco Aurelio, que es un clásico, las meditaciones de Marco Aurelio, súper fácil de leer. Y, y el manual de Epicteto. El manual de Epicteto. Epicteto es anterior a Marco Aurelio y también es un estoico y es un librito más corto de aforismos y explica, básicamente te explica, cómo darte cuenta de lo que está bajo tu control y lo que no está bajo tu control. Es decir, si vos reconoces, claro, si vos reconoces que esta ira que te surgió, vos no la controlás, ya está, no te preocupes, no la toques, no es tuyo. Ahora, si te surge la ira y empezás, no, yo no tengo que sentir esto porque esto no es propio de mí, yo soy una persona, ellos te hacen esta pregunta, vos eso, ¿lo controlás? Sí, yo lo controlo. A ver, ¿cómo generaste la ira? No, porque aquel me dijo, no, 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 ¿cómo hiciste vos para generar ira ante eso que te dijo ese? No sé, empecé a sentir ira, entonces no la controlás, relajate, no la controlás, no la controlás, intentar controlar lo que no controlás, lo único que hace es causarte dolor. Entonces, de hecho, tienen mil ejercicios como por ejemplo, anticipar que vas a perder el control, o sea, anticipar que vas a ir con el coche o anticipar que te vas a encontrar con fulano que cuando te diga algo de tal estilo a vos te va a tocar. Sí, sí. Entonces, eso te humaniza, te permite sentir emociones. Y la paradoja más importante, más loca, es que cuanto más dejas que aparezca esa ira, que va a aparecer de todos modos, pero cuanto más te amigás con eso, menos aparece el rencor. Exacto, claro. Entonces, lo que vos pensabas que estás condenado a que te dure mil años, no, van a ser momentos. Lo que pasa es que tenés que estar dispuesto a hacerte amigo de eso. Y decir, cambiar tu máscara y decir, sí, me enfado. Yo me enfado. Hay cosas que me molestan a mí. Además, mira qué bonito que es porque te define. Si a vos no te molesta, vos decías, no, a mí no me molesta nada. Nada, no, nada, a mí no me afecta. Nada. Lo que estás queriendo decir es que no tenés afecto. No sentís afecto. No te dejas afectar. Claro. No te dejas afectar. Imagínate que, claro, que vos tenés, no sé, tu hijo, tu pareja, lo que fuera, y vos, nada te afecta a vos. No te dejas afectar, no das afecto, no recibís afecto, no hay vulnerabilidad. Claro. Tenés como, perfecto, tranquilo. Entonces, ser vulnerable significa humanizarnos. Y la paradoja es, cuanto más nos humanizamos, menos se crean estas sentimientos complicados. Exacto. Porque esos sentimientos complicados pueden hacer que el termostato, porque viste que el termostato de tus emociones responde al entorno, pero a cosas muy básicas. Como te digo, peligro, negación de placer. Ahora, cuando le agregás esta, esta cabeza, que pum, 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 el termostato se empieza a poner más sensible, y salta por cualquier, salta por cualquier cosa. Después basta con que, o sea, estás así, voló una mosca, te pones como loco, y vos decís, esto no es normal. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo llegué a que una mosca me saque de quicio? Y empezaste de a poquito. Un día le diste una vuelta más, otra vuelta más, y ahora vivís en un termostato súper sensible. Desarmá eso, cuestionándolo, cuestionándolo. Entonces, es un proceso minucioso que proponen los estoicos de estar atentos. Ellos proponen la prosoge. Prosoge significa que estás atento todo el tiempo a estas cosas, a cómo se generan. Entonces, cada vez le pescas más, ah, mira, me lo empezó a, y haces lo de Kirti Mukha, se autodevora. Él le dijo, comete a vos mismo. O sea, no volques la ira en el otro. No digas, ah, porque este me tocó la bocina, ¿quién se cree? Preguntate diferente, decís, ¿por qué estoy tan sensible? No, ¿por qué ese es un tarado que me...? No, no, no. Vos, ¿por qué te molesta el que vos decís que es tarado? ¿Por qué te molesta? Fíjate que al otro conductor no le molesta. A vos sí. ¿Por qué será? Ah, has desarrollado una hipersensibilidad. Sí. Quedan diez minutitos, Pablo. Y yo creo, desde mi punto de vista, que ese termostato, la sensibilidad de ese termostato, se puede ajustar un poco de la mano de la alimentación, de cómo venimos armonizados en el físico, de cómo, porque por ahí, no sé, estamos mal dormidos, estamos mal alimentados, estamos con dolores, y entonces, al empezar a también cuidar la parte física, ese termostato va adquiriendo como otra sensibilidad para que arranque desde cero y no ya arranque desde cincuenta, ¿no?, la temperatura. Toda la razón. Claro, y es importante tener ese tipo de cuidados y va siendo todo un combo, ¿no?, porque también después se altera la mente, entonces, es como un combazo que hay que ponerse a la atención. Eso es así, toda la razón, porque si no caemos en el error de hacer cosas aisladas, viste que tenemos medicina reduccionista, entonces a vos te duele el dedo gordo del pie derecho y te dan una pastilla para ese dedo o una pomadita para ahí, pero en realidad tu tema es otro, tu tema es alimenticio, tu tema es de estrés, entonces, si vos no haces, no llevas toda una vida acorde, los estuicos hacían eso, tenían un etos, una ética, una manera de vivir cada día, entonces, tenían como especie de cómo me conduzco, cómo pensar, cómo, no sé, cómo hacer cada cosa del día estoicamente. No digo que los estuicos sean la solución, lo que quiero mostrar es que si vos no vivís una vida acorde, por más que vayas a yoga una vez a la semana o dos, no te va a hacer mella eso. Claro, claro. Necesitas vivir como un yogui. Como vos decís, si comes comida chatarra, ves chatarra por televisión, lees chatarra, hablas de chatarra, bueno, después no esperes que te puedas quedar con esa emoción básica. Vas a vivir totalmente... Total. Y creo que de la misma manera, porque creo que, según lo entiendo, no es solamente enfocarse en la tensión del termostato cuando me voy a calentar, sino que también enfocarse en la tensión previa a prender el auto, a todas esas cosas, ¿no? Tenerlo lavado, limpio, en armonía. Pero lo que pasa es que es como vos decías, cuanto más te acostumbras a vivir con el termostato alto, ya ni te acordás lo que era tenerlo bajo. Entonces, no encendés el coche, lo tenés siempre encendido. Entonces, cuando te dicen, ¿encendiste el coche esta mañana? ¿Qué? ¿El coche se enciende? Ya no te acordás ni cómo era bajar. O sea, no te acordás cómo es desandar tus pasos porque hace demasiado que lo hiciste. Es verdad. Sí. ¿Querés que veamos alguna pregunta? Sí, eso iba a ver. Quedan cinco minutitos. No sé si a alguno le quedó alguna duda pendiente, alguna pregunta que no hayamos visto o que la quiera repetir. Algo por el estilo. A ver si... Aquí dice Karedu, Karedu dice, mientras la ira nos controla no existe amo en nosotros. Es posible no expresar ira si nos observamos. Claro, es difícil y el siguiente paso es saber que la ira es desgaste de energía, transmutar. Yo, según lo que estaba planteando, no coincido. Yo considero que la ira no es un problema y que es necesaria y que nos humaniza, tanto como la tristeza. O sea, entristecerte porque algo te duele es ser humano, es lo que decíamos, afectarte. Entonces, eso está bien. Ahora, ser una especie de depresivo ambulante es otra cosa totalmente distinta. Entonces, enojarte por algo es normal, es como hasta en los evangelios Jesús se enoja porque va a una higuera a ver si tiene higo o si no tiene y se enoja y la maldice y se seca. Y eso lo hace menos. A mí me encantó que haga eso porque el tipo es humano, es humano. A mí me gusta alguien que se enfade y no alguien que nunca se enfada. Yo personalmente, si veo a alguien que nunca se enfada, a mí me da miedo. Claro. Porque digo, este es el Vesubio, este es un volcán que en cualquier momento hace erupción y volamos todos acá. Y volamos todos. O que ya lo vimos volar alguna vez y cuando viene la próxima. Mirá, astrológicamente es como un Plutón. Claro. La ira y cualquiera de estas emociones es Plutón. Es el volcán. Es el volcán y Saturno intentando poner la tapa ahí abajo. Y Urano eligiendo irse ahí arriba y volando por sus mundos perfectos. Tiene que explotar Plutón, manchar todo en su cierto y decir, ves que hay esta porquería ahí abajo. Claro, claro. Hay una carta del tarot, la del nueve de espadas que en el wey nos muestra un tipo que ha cometido un acto que no pensaba que era capaz. Que es la misma imagen que Abraham cuando va a sacrificar a su hijo Isaac. Es decir, Dios le dice a Abraham anda y sacrificá a tu hijo Isaac. ¿No? Un hijo que le costó un montón tener. Bueno, imagínate el padre que tiene que levantar el cuchillo para matar al hijo. Cuando se había dicho mil veces yo jamás voy a cruzar ciertos límites morales porque soy... Eso es como la vez que metes los cuernos o que le haces daño a un amigo. Todas esas cosas que habías dicho que no ibas a hacer cuando las haces te humanizas porque te demuestra mirá la porquería que soy. Yo siempre que pensé que no era esto ahí ves a Plutón y Plutón se te ríe y te dice ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste lo que tenía adentro? ¿Y Saturno es cuando cuando te lo mostró? ¿Saturno te lo vino a mostrar? Saturno te lo... Por un lado mira, Saturno es curioso porque por un lado es el tiempo que te va poniendo todo eso a la vista pero por otro lado vos sabés que Saturno bien lo sabés te limita. Saturno se empieza a comer a sus hijos porque después a él también le agarra miedo. O sea, Saturno tiene miedo que los hijos se le desbanden y los hijos son Zeus y demás y Zeus lo acaba venciendo a él a su propio padre y se pone Zeus siempre tiene que haber como una vuelta más de purgación ¿no? Zeus es como es como la tercera parte estaba Urano lo quita de su lugar Saturno y ahora viene Zeus y quita a Saturno Claro y Zeus fíjate que humano que es Zeus Zeus tiene amorío con todo el mundo con hombres mujeres le da todo igual Júpiter le da todo igual entonces hay una humanización muy grande muy grande Claro sí, total hay hay una hay una asociación que se dice que Júpiter es Jesús y Saturno Satán en algún punto se se lo puede mirar así ahí está la humanización Zeus sí, sí, sí porque Jesús Jesús se puede ver como como Zeus y Jesús ¿no? Jesús se le dice también y Saturno como como Satán sería como Yahvé de los ejércitos Pablo 59 minutos ya así que en cualquier momento me sale el relojito acá en el Instagram de un minuto y nada hermoso me encantó quedó súper claro por lo menos a mí me quedó claro cualquier cosa o duda que no escríbanos que se les haya quedado alguna pregunta vuelquen su ira si no les gustó vuelquen su ira si no les gustó en los comentarios insulten por los comentarios total así que nada Pablo como siempre un placer gracias por compartirnos la información y bueno nada si te quieren ver la gente Google Pablo Veloso Pablo Veloso o a YouTube también me pueden buscar más fácilmente ahí estamos así que bueno gracias a todos por estar ahí les mando un beso grande a todos y a uno grande también a vos Pablo muchas gracias Leo igualmente y gracias a todos por participar ahí estamos nos vemos la semana que viene eso adiós un beso chau un beso chau 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 Gracias.